Vamos a hacer un reto Muchachos Vamos a hacer un reto Vamos a coger la moneda Con esos palillos chinos Y las vamos a meter acá El último que Es el nombre para cuando lo haces Ay 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 El último que ponga la moneda En el vaso paga la cuenta Pero sin trampa Es que son muy trampas Pero venga, como así, ¿cuál vaso? En el de Pero yo no tengo palillos Bueno, vamos a ver Así vale Sí, claro Como te quiera Como así, no Muestra favor de Asia Muestra favor de Asia Power de Asia Favor Asia Favor Asia Esa cuenta en pesos 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 La una, a las dos y a las tres Ay, tan tramposo Pero se puede o no No Sí, puede Ah, no, es Darío ¿Qué es Cachime? 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 ¿Me regalaron? 29 ¿Qué es Cachime? No Ya todos saben por qué Las personas Viven más, ¿cierto? Sí Dani sabe por qué Las personas Viven más ¿Por qué comen más Cachime? ¿Qué trampo o eso? 29 29 29 Ah, no, tranquilo Honey, te va Tú, señora Macudo, nadie Epa, 11, 11 Chicos, yo Ay, ahorita me llamo ¿Cómo, papá? Ya está corriendo el tiempo Si se demora más de 10 segundos Hoy no hay p*** Ah, espera, espera Ay, no Ah, no No lo quieren No lo quieren Hágale, hágale Hágale, more Lo que quiere Igual no hay p*** No tiene que pretender Vea, 21, 22 Dale, p*** Ya, ya me p*** Ya lo pude lograr No, hay que Ay, yo El del gas metal Ya, yo acabo de escucharlo Ay, yo, p*** Mira, p*** Ay, yo, p*** ¿Cómo, p***? ¿Cómo es que se llama Aleja? Está muy experta Tengo entendido que está experta en manipular cosas pequeñas Sí, sí, sí Con cosas que tienen mucha capacidad Venga, venga 14 ¿Sabes cuál es? Es experta en manejar cosas pequeñas Ya, ya Es una costumbre Eso, soy como ya A la una, a las dos y a las tres Doña María Va perdiendo el parcero con 50 segundos Sí, va perdiendo la idea O sea, y el Japón No sabe cuál es Pues ya le está cambiando el nombre Los palillos Pues acorde cosas más pequeñas Tampiolina Eso, 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 eso Les voy a mostrar Javol de Corea Hágale, güey Xiong, a la una, a las dos y a las tres Xiong es el propio Ahí, güey ¡Ah! Cinco segundos, papi ¡Epa! ¡Ay, Darío! ¡A pagar! ¡Ay, maravilla! ¡Le va a tocar pagar a Darío! Bueno, si fue yo Muchachos, si fue yo ¡Ay, güey! ¡Me va a testar! ¿Pero por qué protege mi protección? ¡A la una, a las dos! ¡Ay, güey! ¡Guerra de palito ahora! ¡No, no, no! No dijeron cómo Solo era con los palillos ¡Ganamos! ¡Pero! ¡Ay, güey! Perdió el parcero Que de Corea ¡A pagar! ¡A pagar! ¡De Japón, de Japón! Era una broma Era una broma Porque a ellos no les gusta Que les digan eso Es de China, es de China ¡A pagar! ¡A pagar! ¡A pagar! ¡A pagar! ¡A pagar! ¡Sáquen los yenes! ¿Quiénes? 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 Pero eso es puerta Ya no abre Los paisanos No encuentran pollo No Nos fuimos ¿Quiénes? 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 ¡Ay, yo no tenía ¿Quiénes?